¿Qué tal? Buenos días. Vamos ya con los cinco flashes para arrancar la semana en el desmarque. La Eslovenia de Luka Doncic se impuso en la final del Perolímpico a Lituania y será rival de España en el grupo de Tokio, junto a Argentina y Japón. El Getafe hizo ayer oficial la llegada en calidad de cedido de Vitolo, que sale del Atlético de Madrid. El que apunta a fichaje estrella del conjunto colchonero es Rodrigo de Paul, tras el acuerdo entre el Atlético Udinese y el propio futbolista. En el Celta, el elegido por Coudet para reforzar la portería es el argentino Matías Dituro, de 34 años, que ya militó en el filial del Celta y que llegaría en calidad de cedido. Y otro portero ya es oficial, la llegada de Marco Dimitrovic al Sevilla. Primer fichaje nervionense, firma para las próximas cuatro temporadas. Cuenta atrás para la semifinal ante Italia, que arbitrará el alemán Félix Brich. La selección vuelve hoy al trabajo tras la jornada de ayer de descanso, pendientes del estado físico de Sarabia, esto decía Oyarzabal. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos, que nosotros la tenemos, de que podemos hacer un gran partido, tengamos quien tengamos enfrente, como venga el rival. Y nada, como te digo, confianza plena en nosotros mismos, en lo que hacemos y en la idea que tenemos. Esto es todo, así arrancamos la mañana. Más información en eldesmarque.com ¡Gracias!